Seguimos compartiendo más información, seguimos hablando de este fenómeno climático del viento sonda que finalmente baja a la provincia de Mendoza en distintos puntos del territorio provincial y vamos a ver cuál es el operativo que se está llevando a cabo en algunos municipios. Por eso hoy recibo a Sebastián Fermani, quien es el subsecretario de Ambiente de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo estás Sebastián? Hola, buenos días. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando justamente de este tema fuera de cámara, ¿no? Un gran operativo que se está llevando a cabo por estas horas. ¿Cómo están trabajando? La verdad que en base al antecedente que hemos tenido recientemente con el viento sonda, venimos trabajando muy planificado con todas las áreas, con el área de higiene, de arbolado, de defensa civil y hemos desplegado un operativo en toda la ciudad atentos a esperar de que el viento sonda se haga presente en la ciudad y sobre todo prestando especial atención a las afectaciones que este tipo de eventos tiene sobre la ciudad, sobre arbolados, sobre conexiones eléctricas. Así que tenemos guardias pasivas en diferentes secciones de la ciudad. Un plan de contingencia. Exactamente. Un plan de contingencia aceitado, articulado con provincia y con otros municipios, en donde está monitoreado en tiempo real todos los eventos que se vayan registrando. Sí, nosotros estuvimos hablando hace, bueno, cuando fue el último viento sonda, que fue el 31 de octubre, si no me equivoco, o 28. Con Ivana Klimitz, la cantidad de árboles que dejó el viento sonda en la ciudad de Mendoza, más de mil, por lo menos. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos 2.000 intervenciones. De esas 2.000 intervenciones estimamos que entre 500 y 600 forestales van a tener que ser erradicados. Que esto tiene que ver con la severidad del evento, no necesariamente con el Estado ni la especie utilizada, sino que un evento que es muy fuerte, que se está haciendo muy fuerte en la provincia y que tiene impactos muy severos. Seguro. Y bueno, vos sabés que lo estábamos charlando justamente con el equipo de producción acerca del cambio climático. Sabemos que desde la ciudad de Mendoza trabajan mucho con este tema. ¿Hay algún vínculo entre el cambio climático, lo que se vive no solamente en la provincia, sino a nivel país y en el mundo, con el viento sonda? ¿Por qué es atípico que sea tan frecuente? Sabemos que es normal desde mayo a noviembre, pero ¿tan frecuente? Mira, los estudios científicos todavía no rinden cuenta de una relación directa entre el cambio climático y el viento sonda. Lo que sí, haciendo un análisis histórico, sí lo que se está viendo es una intensificación en los efectos, en la duración y en el comportamiento del viento sonda. ¿Y esto a qué se debe? Y esto se debe justamente a anomalías climáticas que se están... El fenómeno del niño, por ejemplo. Sí, y también a condiciones que no son naturales en nuestra provincia. Lo que sí es importante destacar es que el viento sonda se inscribe dentro de un gran marco en donde el cambio climático, por ejemplo, sí afecta las temperaturas, sí afecta condiciones donde hay una mayor sequía. Entonces, los efectos que genera el cambio climático, como ser incendios, sí tienen una mayor frecuencia. Entonces, con cargas combustibles, con una gran carga de combustible producto de una condición de sequía, sí es importante destacar de que con una intensidad del viento sonda, sí hay mayor riesgo y vulnerabilidad a los incendios, por ejemplo. Y teniendo en cuenta las rafadas de viento que van a superar los 120 kilómetros por hora. Exactamente. Y eso es una particularidad. La velocidad y, sobre todo, son rafas que se mantienen con bastante presencia. Es decir, no es que son rafas que aparecen y desaparecen, sino lo vivenciamos en el último viento sonda. Permanecen mucho tiempo. Y cambian de direcciones. Atípicas. Atípicas, sí. Bueno, vos lo mencionabas. Sequía, incendios. Se dio a conocer que junto con la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, van a hacer un gran operativo, sobre todo para poner multas, ¿sí? Para aquellas personas que prendan fuego. Bueno, sabemos que hay una ley contravencional que realmente prohíbe que se prenda fuego. ¿Cómo van a estar trabajando con este tema, con las multas millonarias? ¿Hay un operativo aéreo, terrestre? Sí, exactamente. Nosotros, sí, hay multas que ascienden los 5 millones de pesos, son muy severos. Sí. Porque la verdad que la consecuencia asociada al incendio son muy, muy importantes. Es decir, un incendio, un foco de incendio, lo tuvimos la vez pasada también, más de 5.000 hectáreas en toda la ciudad, en toda la provincia. Y eso se traduce en costos todavía más elevados. Nosotros, para que se den una idea, cada hectárea aproximadamente, restaurar una hectárea que ha sido afectada por incendio, ascienden los 18.000 dólares. Entonces, esto para que dimensionemos también el impacto económico que tiene arreglar un problema que... Es decir, que ninguna ayuda nacional podría llegar a... Son procesos muy costosos, nuestros ecosistemas son muy frágiles y necesitan mucho trabajo. Y aparte reparar esa tierra, ¿no? Después. Exactamente. Son muchos años y muchos recursos económicos, sobre todo. Entonces, nada, si bien las multas son muy severas, el costo asociado a... No es nada. No es nada con lo que después necesitamos invertir para recuperar el estado previo de la afectación. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, nosotros estamos monitoreando en territorio los diferentes lugares donde pueden haber incendios, identificando también a los responsables y articulando con provincia para que esas sanciones lleguen a las personas que cometan este delito. Y me imagino que, bueno, en días como hoy, ¿no? Con este fenómeno climático, no solamente... Bueno, sabemos que vos sos parte de Subsecretaría de Ambiente, ¿no? De la ciudad de Mendoza. Es un trabajo en equipo con todos los municipios, no solamente de uno solo, ¿no? Porque este fenómeno abarca todos los puntos de la provincia. Exactamente. Por suerte tenemos una excelente relación con las diferentes instituciones, municipios, como también con provincia y, bueno, también una buena articulación con el Gobierno Nacional porque, como bien decís, este tipo de eventos desconoce de límites jurisdiccionales y necesita un trabajo organizado, articulado y a tiempo. Sí. Bueno, y estamos en una alerta naranja para lo que es el llano o los puntos de la provincia más cercanos y alerta roja para otros puntos de la provincia como Potrerillos, por ejemplo, o el subprovincial. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente? Primero que nada, tomar todas las precauciones necesarias. Si no es necesario salir del domicilio, una recomendación es que permanezcan en sus domicilios, evitar cualquier tipo de actividad física, mucho cuidado justamente a la hora de transitar en el espacio público porque justamente puede haber una afectación de caídas de derramas, de forestales. Sí. Se esperan cortes de luz también. Cortes de luz, tener cargados sus celulares, tener hidratación, agua, pero sobre todo eso, evitar... Las salidas. Evitar las salidas. Si hay actividades planificadas, dejarlos para otro día. Y sobre todo esto, tener en sus casas pilas, baterías, linternas, bebida y que se queden en sus casas. Bueno, Sebastián, y ya para finalizar me gustaría preguntarte, sabemos que Ciudad de Mendoza trabaja mucho con el cambio climático. ¿Qué están haciendo con respecto a los parques solares? Bueno, se han conocido muchas noticias en los últimos tiempos. Bueno, estamos implementando un plan local de acción climático con toda la batería de las medidas de mitigación y adaptación. Estamos justamente por licitar un parque solar que se va a ubicar en el Distrito 33 y en diferentes lugares de la ciudad. ¿Cómo han avanzado con eso? La verdad que bien. Estamos en la última instancia de la estructuración de un bono verde con Banco Galicia, que es el que va a financiar. Sí. Emesa está preparando todo el paquete de licitación. ¿Con un presupuesto de cuánto? De 500 millones de pesos. De 500 millones de pesos, que se suman a 3 millones de dólares que hemos conseguido con financiamiento internacional de Naciones Unidas, donde tiene que ver con la construcción de ciclovías, de estaciones intermodales, de un gran polo ambiental. Pero bueno, implementando lo planificado a partir de la obtención de financiamiento. La verdad que una de las principales barreras que tenemos todos los municipios y gobiernos es el acceso al financiamiento, que en materia de cambio climático se necesita mucho presupuesto. Pero bueno, hemos podido de alguna manera sortear estas barreras y estamos implementando ya con recursos asignados. ¿Y cuándo podría verse los resultados? A mediados del año que viene, entendemos que ya va a estar el parque casi en su totalidad finalizado. En el Distrito 33. En el Distrito 33 y en diferentes lugares de la ciudad, que son pequeñas intervenciones, que son ejecutados con un formato que se denomina on-grid, que es la inyección de energía solar para la compensación de consumo. Sí. Y con respecto a la crisis hídrica, ¿cómo vienen con ese tema? Mire, estamos trabajando mucho en la eficiencia, en la eficiencia del manejo. Nosotros desde la ciudad, con buenas prácticas hacia los vecinos, con buenas prácticas hacia los comercios, que tiene que ver con, de alguna manera, fortalecer una conciencia que tenga que ver con el buen manejo del recurso hídrico. Eso por un lado, y después por el otro lado estamos haciendo toda una transición a, por ejemplo, uso de ejemplares forestales que consuman menos cantidad de agua, especies serófilas que justamente tienen esta característica, una tecnificación en los sistemas de riego, también en los espacios verdes, porque justamente, como vos bien lo mencionás, uno de los principales factores que son impactados por el cambio climático es el recurso hídrico. Claro. Y el recurso hídrico estructura todos nuestros sistemas territoriales. Si bien se habló este año, ¿no?, de la nevada histórica y que no estaría complicada la provincia de Mendoza, por lo menos este año, seguimos en crisis. O sea, hace 10 años estamos en crisis. Exacto, y es una realidad que es muy difícil vamos a salir de esa crisis. Entonces, justamente tenemos que adaptarnos a una nueva realidad que está caracterizada por la escasez. Bien, perfecto. Gracias.